Matías, a pesar que tú eres pura pose, sabemos que aquí no te reconocen. A pesar de tu puesto y de ser famoso, debes confesar que de mí estás celoso. Por favor, Piero, no. No es así, Piero, no me difames, pero no es así. ¡Es celoso! ¡Es celoso! ¡Es celoso! Escucha esto, ¿ah? ¡Pu! Este es bueno, porque esto ya fue una invención total la que hicieron, ¿ah? Escucha. Nos culpaste de hackear el Facebook de combate, de hablar con los diarios para que no lo saquen. Hablaste del programa, que es como mi familia. Y te hago una pregunta, ¿dónde quedó tu envidia? ¡Dos millones de fantasías que nos pelaron en un día! Teníamos dos millones en el Facebook y ¡juá! ¡Hackers nos dijo! ¡A cero! ¡Hackers nos dijo! ¡Trenendo! A ver. ¡Eh! ¡Eh! Envidia tú tenías, porque tú lo copiabas. Sacábamos algo y tú lo reinventabas. Copiarte las ideas no te vuelve mejor. Es un mensaje para ti y para tu productor. ¡Oh! ¡Más! ¡Copiado! ¡Depedido! 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 Y dice así. ¡Listo! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! Escucha bien. ¡Hacía bien! ¡Hacía bien en más verdades! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hacía bien! Ahí dice así. Escúchalo bien. Criticaste a Iribarren por venir aquí. También a Alejandra por salir de ahí. Ahora todos vienen y nadie se queda. Se nota que los cortan con la misma tijera. ¡Oh! ¡No! ¡Tijera! ¡Olé! La fiebre del hip hop no solamente está en esta guerra. ¡Ojo! Quiero que vean el siguiente video. ¡Pide! ¡Aguro ahora! ¡Por el lado de entretenimiento! ¡Señor Rebeca Escribens, adelante! Por la mesa central, señores, acá adelante porque tiene que ser enfrentamiento. Ahí va. ¡Súbele! Perito Linares, te crees muy bonita, pero en realidad está llena de arruguitas. Friegas por el aire, es justo por tu edad. ¡Eres una bruja viejita de verdad! ¡Eres una bruja viejita de verdad! ¿Eso es todo? ¿Estás segura que eso es todo? Eso es todo. Atenten a la consecuencia. Por favor. Dice tiene calle y que es gorda, pero no sabe nada y es tremenda lorna. Te viste como joven, la chica cuarentona, trata de ocultar con faja todo lo que le sobra. Al final se ríe, se ríe. Pero cobra, pero cobra, pero cobra, pero cobra, pero cobra. Eso debería haber sido algo chiquito. Pero cobra, pero cobra, pero cobra. Viejita de verdad, viejita de verdad, viejita de verdad, viejita de verdad. La próxima fecha Artistas de América Aquí Rapeando con nosotros Un beso para Choca Para Fede Para Tolo Para Verón y Rebequita Espectacular ¿Cómo le van a decir A Verón y Calidad de viejita? ¿Cómo le van a decir Por favor Por favor Ahora sí Switcher, por favor ¿Quién ganó la batalla del hip hop? A ver Empate ¡Empate! A ver, lanzamos el dado Los dos, tiramos los dos Por favor Por favor Si no, la próxima semana Traigo un rap sobre el dado Vamos Ahí está Nosotros sacamos un ¡15-15! Mira Bueno, ya está ¡15-15! Y como iba a 0-0 Estamos 15-15 ¡15-15! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Uy Ahora sí ya Ah, bueno Vamos por la parte Complicada Gracias DJ Como siempre Rompiéndola La puede encontrar En cualquier discoteca Gracias Rafa Muy bien A ver Vengan por favor Los sentenciados rápidamente Y con La maleta Queda Ignacio Zahid Queda Diego Alonso Y Karen Dejo Uno de ellos Lamentablemente El día de hoy Abandona La competencia El tribunal Uno de ellos Se salva Uno de ellos se salva Perdón Es ahí Es ahí Acabamos de hablar De Austin Por eso Lo tienes ahí Uno de ellos Se salva Atención Llegó Llegó el momento Los favoritos Los favoritos están salvados Ya de por sí Nos olvidamos Nos olvidamos Esa persona El tribunal El tribunal Planté una pregunta Era Si es que el público Votaba en las redes Matías En la web de América Si es que el tribunal Debía o no Escuchar a Austin Palau Y a los retadores Es cierto Y Se había dicho que Había muchas sorpresas Que había pasado algo diferente Se acaba de Cerrar de una vez La votación Por lo tanto Ya tendríamos el resultado De la pregunta Que planteó El Tribunal Así que Vamos ya Con el resultado De la pregunta Planteada por el tribunal Se debería o no Escuchar Y la respuesta es Wow Si 92.7% Que bárbaro No 7.3% Para un total de 107.143 Votos Por el amor de Dios Tremendo Creo que el tribunal Tiene que hacerle caso A lo que ha votado el público Si O sea Ya con esto Es abrumador O sea El tribunal Debería escuchar a A Austin Sin lugar a dudas No es que fue 49.51 No Es abrumador 92.7% 92.7% Espero que el tribunal Cumpla con Con su palabra De escuchar a A Austin Palabra Y a los retadores Muy bien Me indican Ojo Esto no lo sabíamos Ni Piero ni yo Austin está acá Austin está aquí Austin en América Austin está aquí Por favor Entonces Que ingrese al estudio Austin 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 Palabra Ahí está Austin Palabra Entonces Que bueno Regresando Después de su eliminación Venga para acá Austin Muy bien A ver Austin Ven Ponte acá al centro Por favor Quiero Antes que Antes que Escucharte El día El día viernes Le pedí encarecidamente Al tribunal Que por favor te escuchen Que escuchen los retadores también Consideramos que Más allá Lo que podía ser Una lección que quería Del tribunal Era justo poder Escucharte a ti Y quiero que veas El resultado del público Mira cómo ha votado El fin de semana El público Ahí está Es abrumador 92.7% A favor de que Seas escuchado Tú y los retadores 7.3 Para un total De Más de 100.000 Personas 107.143 Personas Han votado Para poder Escucharte Antes que nada Sobre eso No Sobre eso Es increíble La verdad que no me lo creo Es lo que leía en las redes Es lo que Al cruzar la calle Me decían Austin estamos contigo Tuve un evento Fin de semana Austin te apoyamos Y todo era Todo a favor mío Y la verdad que eso Jean Piero Matías Me llena de bastante satisfacción Porque quiere decir Que de una manera u otra Lo que vengo trabajando Todo este tiempo Se está haciendo sentir Y de buena manera Lo que le quiero decir A la gente de sus casas Es muchas gracias Por ese apoyo Si estoy acá parado Para que el tribunal Pueda escucharme Gracias a ustedes Gracias a la gente De sus casas Gracias a la gente Que ha comentado Todo en redes Ojo que incluso El mismo Matías Mencionó que sí Debía ser escuchado Sí, tú sabes El día El día abierta Así que creo que es Hay un consenso No solamente de parte De los retadores Sino también de parte De los guerreros Muy bien Así es Y agradezco bastante Ese apoyo de mis amigos La gente de las tribunas Los retadores Los guerreros también A ti Matías A ti Jean Piero A la producción A Pro TV A Peter también Porque en parte de ellos Es que esté acá Y poder manifestarme Ojo que esto no significa Que vayas a regresar Austin Esto es simplemente La oportunidad Para que el tribunal Te escuche Y ojalá Que puedas dar Los argumentos suficientes Para hacer meditar O reflexionar Al tribunal Buenas noches Señoras Buenas noches Concedidores Creo que sí Ya que el público Ya que casi todo el Perú Está esperando Que yo lo escuche Quiero Escucharlo esta noche Quiero saber ¿Por qué ¿Por qué Debo yo Darle una Oportunidad Señoros Sin palabras Buenas noches Tribunal Yo creo que es simple Había algo Que nos pareció Tanto raro A la gente De los retadores A la fanaticada Y era El tema De los 15 minutos Que se dio Tras una eliminación Algo que no se había visto Creo que Casi nunca Normalmente te dejan Todo el programa Para poder decidir Quien se va O quien se queda En este caso Fueron 15 minutos 15 minutos Que la gente se dijo ¿Por qué Tampoco? Entonces quisiera También preguntarle A usted ¿Por qué Se dio ese caso De poner 15 minutos Cuando debió ser Todo el programa? Buena pregunta Señoros Si yo tomé Esa medida Era para Llamarle la atención A todos los retadores Por el bajo rendimiento Que ellos vienen mostrando No es nada personal Es una llamada de pensión Y no solo para usted Sino para cualquiera De sus compañeros Pudo haber sido usted Pudo haber sido el señor Mario Pudo haber sido la señorita Karen Pudo haber sido cualquiera Miren quien está delante hoy El señor Ignacio Valada El señor Guillermo Alonso Y el señor Zahir Palau Uno de ellos Hoy abandonará la competencia Y eso Es simplemente Porque ustedes No demuestran competencia No tienen la camiseta bien puesta De combate No están defendiendo Sus colores El público quiere ver A los verdaderos combatientes A los que sacaban el ancho Y eso Ni siquiera veo el 10% En ustedes Lo estoy mintiendo Señor Piero Lo que yo quiero es competencia Compromiso Y como lo que yo quiero es competencia He determinado Lo siguiente Si usted Si usted Quiere una oportunidad La quiere señor Osir Por algo estoy aquí Claro que la quiero Bueno Bueno Tendrá que ganársela Usted Se enfrentará A cada uno De los sentenciados Al señor Ignacio Valada Al señor Guillermo Alonso Que al señor Zahir Palau A su propio hermano El que haga El mejor tiempo Se salvará De esta eliminación Señor director Por favor Muestra el circuito A ver vamos Por favor A mostrar el circuito No lo puedo creer No Totalmente desconocido Sinceramente no teníamos Ni idea de esta situación Impresionante Y ahora cambia la historia Matías Totalmente un cambio en la historia Como dice Piero Porque ahora Podríamos decir Que ya no son 3 Si no son 4 Sentenciados Porque Austin Tendrá que luchar Su permanencia En el programa Con Ignacio Diego Alonso Y Zahid Y tal como lo acabo de decir Al ser Austin El cuarto sentenciado Tenemos aquí tu uniforme Austin ¿Está de acuerdo Con lo que ha dicho el tribunal? Totalmente de acuerdo Gracias tribunal Muy bien Austin Bueno Tiene la oportunidad Que había pedido Señor Austin Palau Me queda una cosa Más por decir Quiero llamar Al señor Mario ¿Qué hizo Mario? Acá está Mario Y usted es el capitán Es el capitán ¿Verdad? ¿Es el capitán? Correcto Claro que es el capitán Usted Usted Tendrá que tomar La siguiente decisión El orden En como van a empezar A participar En el circuito Vuelvo a repetir El que tenga Lejos tiempo Se salvará De esta Eliminación Incluyendo El señor Austin Palau Quiero escuchar Señor Mario El orden En este momento ¿Quién va primero? Pero porque Claramente El que va primero Tiene una desventaja Porque tengo que ser yo El que tome una decisión Así Porque usted es el capitán Señor O dígame A usted le falta Matalones Porque todo se queja Bueno ¿Quieres escucharlo? ¿Quién es el primero? Bueno El primero en ir Es el que tiene que demostrar Porque tiene que regresar El programa Así que primero Va a ser tú Austin ¿Quién va segundo Señor Mario? Diego Alonso Baladán Isair Baladán Isair Ok El capitán Ya dio la orden Así que señor Austin Vamos Balanza por favor Vamos Austin Vamos Va a cambiarse Ya lo dijo el tribunal Entonces rápidamente Ok Lo que acaba de pasar Es que El tribunal ha decidido Sumar un cuarto sentenciado Que va a ser Austin Entre ellos Van a competir En un circuito En el cual Mario Ibarren Tuvo que dar El orden De participación Que es cual Piero por favor Va primero Austin Le sigue Diego Alonso Ignacio de tercero Y por último Saí Palabra Recorremos que Que tenga el mejor tiempo De los cuatro Se salva de la eliminación Sin embargo Van a quedar todavía Tres más Así que todavía No hay nada dicho Señor director Por favor Queremos ver De que circuito Estamos hablando Un circuito Donde va a empezar Austin Mario dijo Austin es el que tiene que demostrar Es el circuito Que va a terminar ¿Quién abandona? ¿Quién abandona la competencia? ¿Quién se salva? ¿Quién continúa? En competencia Mira Si a mí me preguntas Piero Ha sido justa La decisión del tribunal Que se lo gane O sea No es que Austin viene Ya listo Me pongo la camiseta nuevamente No Juégatela Con los que están sentenciados Y me pareció también Justa la decisión De Mario Ibarren De al ser Austin El que está peleando Por volver al programa Tenga que ir primero En el circuito Es complicado Sí Pero sabemos que Austin Tiene toda la capacidad Como para hacerlo De la mejor manera Mientras se van preparando Tenemos algo muy importante Que decir Agradecemos a Conde de Lemos Hoteles Por sus modernas Y cálidas instalaciones Ubicadas En el centro histórico De las ciudades De Arequipa Y Puno Como Conde de Lemos Hoteles Cuenta con un excelente staff De profesionales Que harán de su estadía Una experiencia Inolvidable Informes a